Cuando me vas a dejar solo, siempre estás pegada a mí. Cállate, idiota, que ayer a la noche tú viniste a la carpa y te dormiste encima mío. Oiga, ya encontré mucha comida para los próximos días. Bueno, vayamos al campamento. No puede ser que Ángel esté con ella, si ella es horrible, yo soy mejor. Ella no me va a poder robar a mi querido Ángel. Es a su roba morido, ¿eh? Oye, donna, no te vas a dormir. Ya es muy tarde. No hace falta tranquila, Char. Yo me quedo a vigilar. Si pasa algo, puedes contarme si, amiga. Ya me voy a dormir, te quiero, cuídate. Horas después. Hola, donna, te atreviste a meterte, carme, querido Ángel. Eres solo mil, solo mil entiendes. Así que voy a arrancarte tus benditos ojos para que ya no lo mides más. Milo, por favor, no. Ya basta, Milo. Lo pudiste matar. No, mi querido Ángel me detuvo, ay, tú sabes que no la puedo hacer nada a él. Les tengo que decir a los chicos. Gracias por lo de ayer. Tranquila, ya estamos aquí. ¿Yo, eh?